Santo Evangelio, domingo 5 de junio de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17 Después fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la puerta de la ciudad, se encontró con que llevaban a enterrar un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba todo el pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó y tocó el féretro. Todos los que lo llevaban se detuvieron. Él dijo, joven, yo te lo mando, levántate. El muerto se sentó y comenzó a hablar, y él se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y alababan a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y este suceso se propagó por toda Judea y por toda aquella comarca. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23